Vamos a traer el Tren México-Puebla-Veracruz. Ya se recuperó el Tren de Pasajeros, no lo vamos a abandonar, vamos a seguir recuperando. Aquí en la Mixteca, desde Guerrero vamos a hacer una carretera que pase por la Mixteca, y Zucaracatlán de Huacán, para apoyar a todos los pueblos de la Mixteca. Vamos a mejorar también la carretera que pase a Veracruz. Y vamos a ver, ya me puse de acuerdo con Alejandro, porque queremos darle valor agregado a todo lo que se produce en huevo. Por eso vamos a trabajar en fortalecer a los campesinos, a las campesinas, a los agricultores, para que puedan desarrollar sus productos. Y él le llama, ¿cómo le llamas? Agropar, que le llama Alejandro. Y además, una muy importante, vamos a tecnificar el campo en huevo. Y nos vamos a poner de acuerdo, porque son muy altas las tarifas eléctricas para el bombeo de agua. Pero no solo es bajar las tarifas, tenemos que garantizar la energía solar para el bombeo agrícola. Ya nos pusimos de acuerdo y entre Alejandro y nosotros, vamos a apoyar a los agricultores para la tecnificación y la colocación de paneles solares para el bombeo agrícola. No quiero terminar sin enviarle un cariñoso abrazo, saludo, agradecimiento a todas y todos los migrantes comunanos que se encuentran del otro lado de la frontera.